Por el final se acerca ya, no esperaré serenamente Ya ves, si yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Y diré, todo eso fue a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Por ti, solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Vivié, todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final, a mi manera